Vale, mamá Perdón, perdón Estamos en Comillas, vamos Estamos en frente de la casa de una mujer que vino a América y ganó un montón de dinero ¿Te recuerda de algo? Sí, este es un área que se veía en Inglaterra Sí, es como en Cambridge No sé, no sé, no sé No sé No sé ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estamos en el mirador de comillas. ¿Algo más que decir? Voy a comer. Vamos a ir a Santillana después de esto. Y esperamos que tengamos lunch allí. Son muy, muy hermosas. Estamos en camino a uno de los más hermosos villages en España. ¿Qué se llama? Bárcenas Mayor. Estamos caminando a la ciudad. Tenemos una reserva en un restaurante. Se llama El Puente. Y estamos muy hungry. ¡Gracias! 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 Vale. Aquí estamos en uno de los más hermosos restaurantes que he visto. Estoy en un poco derrotado por mi primer curso. Sí. Sino esta la primera curso. Estoy salvando el espacio. So we finished lunch, we are so full, really, really full, but the food was amazing, really good. If you have the chance, I really recommend that place. Now we are going to go back to the car and we are going to go to Santillera del Mar. So we are going to go back to the car and we will go back to the car. So we are going to go back to the car and we are going to go back to the car. ¡Gracias! 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 Bueno, entonces vamos a volver a la base camp. ¡Hotogi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!